Saludos a todos señores y señores, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo a qué hora se encuentren observándome. Bueno chicos, soy Marte, les traigo una partida entre Ranger contra Teichler, una partida clasificatoria. Y recordemos de que Ranger está a rango de oro en Legacy of the Void, que son las partidas que se van a empezar a narrar ahora. Van a haber algunas también de Hotz. Y bueno chicos, vamos a esperar a que cargue esto y les vamos a empezar a mostrar muy bien la partida, puesto que yo tampoco la he visto. Bueno chicos, saliendo en el mapa de ruinas de Endion, tenemos acá en la esquina inferior derecha al representante de las piezas de Terran, miembro también del clan Void Loadsport, un clan chileno. Tenemos a Ranger, por su parte en la esquina inferior izquierda del mapa, tenemos aquí al representante de Sterk, tenemos a Teichler. Si se fijaron, la repetición era un diamante, por lo cual he de esperar que sus mecánicas sean mucho mejores que lo de Ranger. Pero bueno, la vida está dada de sorpresas y vamos a ver qué es lo que nos espera para este juego este tipo de cosas. Veamos de que Teichler está juntando demasiado mineral. Bueno, fue por su opción más obvia como buen ser, tomar su expansión. Por su parte tenemos aquí a Ranger que ya tiene construida su refinería, ya está sacando gas. Es de suponer que eso va a ser para un ataque de Reapers, es de suponer, puesto que la puede ocupar también para acceder a una fábrica. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos depara y vemos de que su barraca ya está construida, saliendo el primer Reaper, tomando el control orbital, mejorando el centro de manda, un control orbital. Y esperando para tomar su expansión, ese BCE por esa parte de ahí, por esta parte tenemos de que el Zerg se fue a triple expansión señores, con la reserva de reproducción. Pero sin los gases, eso puede demorar bastante al Zerg para sacar los Zerling con velocidad, los Speedlink. Y bueno, o sea, de momento no se ve mucho más, no tiene la intención de momento de tomar los gases. Me parece extraño, pues te conozco cuando ya empieza a construir su reserva de reproducción, tiene que estar empezando a sacar un poco de gas. Para poder mejorar esos pequeños Zerlings, saliendo los trabajadores intentando amotinarse contra el Reaper, pero no les ha funcionado de momento. Epa, los mandaron a volar señores, dos trabajadores menos, ese Reaper se está haciendo de oro. Está realmente sacando una mina de oro, en cuanto a términos ofensivos. Vienen saliendo dos Zerlings, o sea, perdón, vienen saliendo dos Zerlings, pero vienen saliendo de acá. Puede que era también una sorpresa, pero ya saliendo del creep, los Zerlings vuelven a ser lentos, y sin la mejora no es mucho. Vimos de que por parte de Rangers salió una fábrica, viene saliendo... Siguiendo el Tecnolab y dándole el reactor a la barraca, siguiendo con un clásico 1-1-1 de Terran, ya en esta expansión del juego. En el cual te vienen con un 1-1-1 bastante rápido. Recordemos que a diferencia de Hots, el Legacy of the Boy es realmente otro mundo. Tiene un Bunker defensivo, hagámoslo notar aquí por favor. Tiene un Bunker defensivo, en cuanto a... Avalca la redundancia a mejoras se refiere. Y esto puede ser un Drop, señores. Ah, nos viene saliendo una... Una Libertadora. Ya tomó su segundo gas, está saturando. Tiene muy bien saturada su principal. Su natural, de a poco la va saturando. Está bastante bien. Me gusta la composición que tiene de momento. Y por acá vemos un Serk, de que si bien el Serk ya tiene sus defensas plantadas, con sus reinas, con sus pequeños Serlings. No se ve una agresión temprana tampoco. Y no le da el suficiente... Ni Vespeno. Ni... Ni los mil, no es suficiente juego para poder pasar a... A Guarida. Tiene saturada ya, no es suficiente, todas sus bases. Está cerrando aquí la... La entrada. Para quedarse un poco más tranquilo. Eso superamos, deberían... No acumularse tanto ahí, sino que empezar a dispararse por el resto del mapa. Por la zona de acá, donde pueden llegar los Libertadores. Y... Bueno, ya se da cuenta... ¿Qué es lo que tiene... ¿Tiene Ranger? Empieza a colocar unas cuantas esporas. Tres de momento se ven, dos acá en la principal. Una acá en la... En la tercera, pero en la segunda no hay ninguna. Y eso también te puede generar un peligro. Se puede colocar la Libertadora por la zona de aquí. Delibera unas cuantas... Una muy buena cantidad de unidades. Pasando a Guarida, tenemos a... A Teichler. Tomando ya sus dos gases, pero sin... De la tercera, pero sin sacar del mismo corrijo. Ahí está mandando. Tiene muy bien saturado sus bases. Está sacando una muy buena cantidad de ingresos. Esa si se fijan es la... En la esquina inferior derecha, parece. Nos muestra los ingresos, si quieren se nos muestra así. Y seguimos viendo la producción. Haciendo una macro hatchery. Con hidralisco. Y doble cámara de evolución. Esto puede ser una agresión bastante buena. En términos de lurker. Cuanto que ya tiene la... La guarida completada. Notas que los obreros asesinados por parte de... Con ese Reaper. Bastante OP que hubo. Fue bastante poderoso. Y mató a 100 obreros. No fue un mal conteo. Haciendo presión con lo... Con el tanque. Con un único tanque. Y aquí una Libertadora. Y... Veo bastante difícil. Está parando en términos de ingresos. Bajo bastante la producción de... Y... Bueno, señoros. O sea, se hace un contraataque por parte de... Wow. No me bajó ni siquiera de terminar. Un contraataque muy bueno por parte de... De Ranger. Pero... Lamentablemente Serk no tenía los fundamentos. Como para poder haber hecho alguna defensa estática. Puesto que se fue a tres fases. Se fue con... Con... Hidras. Pero no tenía Bucarachas. No tenía Cerling. No tenía ninguna técnica en especial como para poder haber hecho algo más. Lamentablemente para él. Siendo diamante. Que me extraña. Siendo muy honesto. Me extraña. Que siendo un diamante. Cometa esa cantidad de errores. Y... Por parte de Ranger. Bastante bien. Muy muy bien logrado en términos de ataque y defensa. No hubo en todo caso mucha defensa. Puesto que... Serk... No hizo ataque. Y... Bueno chicos. Esa ha sido la partida del día de hoy. Un saludo muy grande. Cualquier cosa, duda o consulta. En nuestra página. En nuestra fanpage. Por medio del mismo clan. En el intento de StarCraft 2. No hay ningún tipo de problema. Todos los links y descripciones van a estar directamente en la descripción de este mismo video. Y... Un saludo muy grande. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Cuídense.